No me di cuenta que en un minuto he cambiado toda la cosa. Contento, indudablemente, pero con mucha presión y con mucha acción, ¿no? Cuidado del partido, manejo de circunstancias, esa última falta que hay que revisarla, ¿no? Eso no repita, en una final. Pero bueno, no importa, estamos contentos, satisfechos. No crean que la etapa que hemos vivido en los últimos 15, 20 días y casi los últimos meses, dos meses, ha sido dura. Lo que nos pasó con Panamá allá, lo que nos pasó con Estados Unidos acá, lo que nos acaba de pasar en Costa Rica, ¿no? Entonces, todo eso lo pone a uno muy intranquilo. La responsabilidad mía, sobre todo, el sueño mío también. Hemos ganado algo, pero no hemos ganado todo. Quiero decirles eso. Todos nos volvamos locos, no creamos que todo mundo está ganado, no. Hay que ir a jugar el repechaje. Estuve en Australia, jugué contra Australia ya, y conozco el país, conozco el fútbol. Miraremos, miraremos qué pasa, ¿no? Felicitar a los muchachos, ¿no? El esfuerzo fue inmenso, duro. Enfrentamos a un equipo que no regaló nada, por el contrario, como fuera nos quería ganar. Pero bueno, supimos hacer los goles. Me gustó mucho el ritmo del partido. Sobre todo el primer tiempo fue un ritmo impresionante, exigente. Y para los que de pronto estén ahí, todas las finales es así. Si no, miren el partido de la final de Italia, de Alemania, Inglaterra, en el Mundial de 76. Yo no estaba allá, pero he visto los videos. O miremos la de una Chivas allí con América. O miremos otras finales. ¿Sí? De todo. Todas las finales hay cositas de esas. Sí, yo he estado en ocho mundiales en la tribuna y uno en vivo. Y la misma. Hay cositas de esas. Tienen que entender la necesidad de ganar, la necesidad de asegurar un resultado. En fin. Todo eso hace que de pronto el trámite del partido sea complejo. Pero bueno, tengo que felicitar a los muchachos, ¿no? Por lo que hicieron, por la actitud que tuvieron. Los periodistas de aquí saben lo difícil que ha sido, ¿no? Yo no he querido decir ninguna palabra porque para qué. Pero mucho, mucho. Yo no he vivido todas las cosas que me han sucedido. Manejo de las circunstancias con jugadores. En la interpretación de los periodistas. Que dicen que los jugadores no vienen porque yo estoy aquí. ¿Ve? No. Uno tiene que ser honesto en la vida profesional. Y uno tiene que decir la verdad. Y no decir cosas supuestas. No, es que me dijeron. No, es que me dijeron. No. Yo creo que el periodismo tiene que cambiar. Y ojalá les pueda mandar un video de Bielsa, un gran hombre. Un hombre muy público. De la vida del fútbol. Lo que dicen.